Hola Aunque no estoy allá en España Les mando el saludo porque así Pueden escucharme y verme como estoy Me voy a mostrar para que me vean como estoy ahora Ahora, como a los 13 años Así estoy ahora Bueno, yo les voy a contar un poco de mi vida Bueno, yo ya no estoy en atletismo Estoy en handball Voy en séptimo B Y tengo 13 Acuérdense cuando los cumplo El 5 de mayo Bien, miren Los quiero mucho Y siempre les mando B Pero me respondieron una vez nunca más Ojalá que estén todos juntos mirando esto Pero les voy a decir acá unas diferentes cosas Miren, tengo frenillos Bueno Mario Te echo mucho de menos Me encantaría que vinieras para Chile a verme Pero mejor yo voy a ir a verte ¿Ya? Malle Te quiero demasiado Cada vez que me acuerdo de ti me pongo a llorar Y yo creo que Si Tú Has venido todos los años Pero igual como que te echo de menos Tata Pedro A ti no te veo hace Desde que te fuiste Me encantaría verte de nuevo Pero porfa Si 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 De esta grabación Grábate Porque te quiero ver a ti Y a todos los demás Pili Me seguió todos tus consejos Todos Aunque no te acuerdes que me los diste Pero igual me acuerdo de todos los consejos He visto Esas fotos que mandaste De la Joaquín y de la Itana Y se veía muy linda Eh Te quiero mucho Y cuando me acuerdo Cuando estaba ahí en Chile O sea, lo poquito O sea, el poquito tiempo que estaba en Chile O sea, porque Primero estaba ahí en Estados Unidos Después te fuiste a España Entonces, pero me acuerdo cuando estaba Y cuando fuiste al Garrobo y todo eso Pero mira Aitana Ojalá que estés viendo esto Te quiero demasiado Y cuando viniste Como que no me querías mucho Pero yo sí a ti Joaquín También te quiero mucho Quieres demasiado como juguetón Me encantaría que lo estuviera acá cerca Porque yo no tengo casi ningún hermano Chico Entonces como divertido Tener a la mamá Decido a un hombre Maggi Te quiero emocion Te estoy emocionado Mucho y menos Te quiero mucho Mario El poco tiempo que nos veíamos en Santiago Igual lo he hecho mucho menos Y todo Pero me acuerdo cuando íbamos a comer hot dog Y de lado a tu A tu Que vas O sea, a tu restaurante O bar O lo que sea Bueno, los quiero mucho Y ojalá que manden una grabación Para verlos como están Chao Lo quiero mucho Lo quiero mucho ¿Te gustó el regalo? Ya entran Bien, pues Bien, pues Bien, pues